hola futuros compañeros del Valhalla bienvenidos un día más a mi canal al canal de RodexNorris con si señor estamos con este juez llamado kingdom com deliverance y ya veis que bueno al final no voy a hacer la mierda esta de... donde esta el caballo? no voy a hacer lo de ir a lo de la cuadrilla y todo esto para pegarles de hostias y todo esto para poder conseguir información porque para qué si queréis vosotros hacerlo los que coño los que vayáis a hablar de los que juguéis a este juego pues ya sabéis podéis ir a mirarlo vosotros mismos y prefiero no esperar a ver si consigo o no consi... eh vale quien es el que da la misión aquí? el matalife, te imaginas? carnicero que quiere usted de mi? carnicero ya se me ha olvidado lo que iba a decir así que bien a ver compañero pues nada, tu bola le estaba dando al botón pero no quiere pues que le follen le despertó a pana que se joda ahí se... se le dé algo en la cara se corte un dedo y lo ponga en unos callos de puta madre asqueroso le despierto a pana maldito mierda está en la taberna sí, cómo no qué típico me cago en la hostia a ver o sea, debería de ser un... tío con barba, ¿no? me ha dicho parece ser este no ciudadano que asco de puto sitio tronco joder, nadie quiere hablar conmigo sus muertos pues nada yo también voy a dormir a la mierda que asco de juego, tío de verdad a veces me dan ganas de reventar la cara a hostias que no lo han hecho rudes, eres un violento ya y qué pasa hay algo que pase oye juego juego si man tú quédate ahí qué pasa eres tú ah, no si tú eres el... ah, no eres ciudadano joder, yo quería que era el colega de este ¿por qué me has hecho... cancel... ¿por qué la has cancelado? ¿colega? ¿estamos tontos? ¿o qué coño? bueno, podría ir a hablar con el molinero pero ¿para qué? si el molinero supuestamente tiene movidas pero con los otros así que no sé me encanta mi perro está ladrando y mis vecinos como son gilipollas pegan una hostia a la... a la pared porque tienen problemas mentales muy serios son gilipollas perdidos y es lo que hay ya es que dan golpes por todo no hacia nosotros sino golpes because yes así que no no entiendo bien porque dan golpes ahora pero vamos está ladrando el perro y ellos están dando golpes a lo mejor es una coincidencia pero siguen siendo igual de gilipollas así que no pasa nada vale, guarda la partida levántate pírate la antorcha y vamos para allá me va a mosquear por aquí ¡Gentuzos! ah, vale que aquí meten las cosas estoy lleno de moscas que asco aquí tiene que oler bien, eh pero bien, bien bien a mierda quiero decir ¿estarán aquí dentro? no pues yo voy a ponerme a comer mierda no tengo nada de comida mierda pues yo me siento vale y esperamos porque este juego no veas que coñazo a veces me dan ganas de pegarle los rudes eso ya lo has dicho ya es que a veces me pego yo por eso por eso por lo que estoy así ay, que mierda tío, todo es que estoy hasta los huevos de que tengas que esperar siempre, macho tienes que esperar de noche después tienes que esperar que sea de día porque los tíos no no les mola eso de que les toque los huevos por la noche no sé a lo mejor antes se ha pillado porque no sé el mando ha dado la orden de dar a la B eh, que pasa por fin tú ciudadano hijo de puta así me gusta ¿sois Carl? no hijo de puta no soy ¿eres Carl? no buena salud no ¿no serías Carl? no vale bueno bueno a ver tú ¿eres Carl? no que te follen todos es Carl ahora vamos dame vuestros hábitos de monje ¿qué? ¿eh? así me gusta no es Carl alborotador de la taberna vale vamos a te guanteo toda la cara loco es que te guanteo toda la cara negro vime 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 ¿qué? nos quedamos así toma 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 tanto esa mierda loco venga loco y ahora nos comemos y ahora comemos del Carl porque no lo merecemos vale el tío ese es un normal y ha dicho que te pego joder eres tú Carl Carl ¿dónde estás? no soy Carl tú tampoco será Carl no digo yo y nadie puede decirme dónde puede estar Carl ¿qué? ¿quieres que te revienta la cara? hostia payaso palurdo paleto este no era Carl este es el posadero joder ¿dónde está Carl? tú eres Carl tienes cara de Carl no es ciudadano tócate los huevos a este no le puedo hablar cágate lorito me han dicho cómo era pero no me acuerdo cómo era el joven noble está ahora en la taberna tengo que llegar de acuerdo con él o encontrar otra solución sea lo que sea encontraré en el monstruo los monjes esperan a un novicio joven y eso es lo que recibirán no voy a hablar con segracia y que al fin y al cabo los bandidos me piden que me infierta en el monstruo y mate a alguien no 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 hace falta ahora sí que me deja ay dios ¿qué cuestión tienes? es Carl por cojones este tiene que ser Carl porque está cargando demasiado la soy Carl me da la mierda hombre todos ningún es Carl nuestro fresco no eres Carl a este ya le he preguntado este no es joven ni de coña te imaginas así soy yo eh no no que te calles la boca tío pues no sé quieres otra tanda de hostias payaso palurdo paleto eso es vamos a reventarnos la cara payaso vámonos venga loco ya venga madre mía este tampoco es Carl igual hablando con el posadero no te imaginas tú eres Carl ¿eh? ¿cómo lo sabes? ¿eh? ¿eh? yo soy un un si tú no no serías Carl no ah puedo hablarle a quien sea ah interesante aquí no está Carl ¿no? no a la moza ¿te imaginas? la moza de esta se llama Carl Carlina ¿eh? 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 moza ¿eres Carl? ¿puede ser un diminutivo de Carl? ¿eh? este ni ni siquiera tú eres Carl Rude ya le has dicho que ya te ha dicho que no pero no bueno bueno maestro fresco yo que sé tío creo que no es carlos se llama fresco soy si es carlos no no ¿y nadie le conoce tío? ¿nadie? o sea de todo el puto mundo de aquí nadie conoce a Carl nadie dice oye pues hay uno que se llama Carl Que tiene una pinta de Meterse en el monasterio No No Estará sobando Estará arriba Me está poniendo nervioso este juego Alguno de estos, es claro Guardia Mandry Claro Vale, estaba ahí El puto carro está arriba Muy bien, juego Gracias Tío, deberían de levantarse Un poco Estoy sobando el mamón Le vas a contar mierdas A tu puta madre Compañero del metaloide ¿Sabes? Tío Me obligáis a hacer cosas Que no quiero Pero lo voy a hacer Para que os joláis Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? La madre que os parió Loco Si le mato, sí Si te levantas ¿Eh, mamón? Me tiene hasta la polla Este juego, tío Hasta la polla me tiene Son las 12 de la tarde ¿Qué haces? Que no estás levantado Mamón Que no me jodas, loco Es que no me jodas A lo mejor era por eso Por lo que se me Se me levantó el tío Puede ser Si te levantas Ah, es que no Sin Ni 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 El giltero voy a entrar al monasterio Bolso de mante Ya lo pillo todo Toma por culo Tanta tontería Tengo que llegar a un acuerdo con él O encontrar otra solución Entraré en el monasterio Tengo todo lo que necesito para entrar en el monasterio Entre muchísimas comillas Joder, Dios, que asco de todo Ah, perdón Camiseta elegante Más feo que yo que sé Vale, o sea, me ha quitado todo esto Pues mira, esto lo voy a poner en el caballo Y hacer puñetas Vale, pues ya está Vale Tanta tontería con el gilipollas del chaval Aquí todo eso va Mira, hombre Yo creía que lo iba a tener él Fíjate lo que te digo Pero bueno, ya que estamos Pues nada, hacer puñetas Solo me ha costado cuarto de hora Muy bien Genial Pues nada, vamos para allá A ver si con ello podemos Reventar Al cabrón que hay dentro Creo que era matarlo O Simplemente con decirle Mira, dame tus datos y tu dinero Y vete Yo creo que lo voy a matar Me imagino Yo creo que me lo cargo Y he tomado por culo Me quedo sin tonterías A ver Juego Que ya empezamos con la tontería De cerrarme las putas puertas Ah, que tengo que ir con El portero del monasterio Tengo Pues si tú lo dices Pues vale Será así Ven por el culo Este, ¿no? Hola Hermano portero De esas que te las paras todas Hermano portero Porque se llama portero O es que es Un hermano Y además es que es portero Porque Hermano portero Es porque se llama portero A mí no me vengas jodiendo Soy el novicio Carl Esto no es Soy Carl Yo supongo que ir Nos esperábamos que ir Llegué más ¿Verdad que venir aquí Con tu guardia? Ha sido tan hectic Llegué La gente Intentar descubrir Quien vino antes que yo Intentar descubrir Quien vino antes que yo Ha sido tan hectic Y ahora que me he presentado como Carl Todas las movidas no van a ir para un hombre llamado Carl Éxito porque claro sale Vale Dejad atrás vuestras pertenencias mundanas Ponedse el hábito de monje Vale, vamos a ir un momentillo Toda esta gente sale del monasterio, loco Vamos a ir a ver si aún puedo meter cosas en el este En el baúl este Y meto todo Todo lo que tenga de otros No de... vale Eso ha sonado bastante raro De otros de la pestaña a otros Esto Bolsa abultada Esto fuera, fuera Tengo que quitarlos todos Pues nada, fuera todo Luego la voy a coger Así que no pasa nada Esto es un objeto de misión No puedo hacer nada Esto se lo voy a dar yo al caballo Así que no pasa nada Todo para el caballo Bien, voy a pelo Pero aún tengo mis puños Hombre, a lo mejor puedo quedarme con una daga Porque si puedo quedarme con la daga Ojo Si no, tengo más dagas en el baúl Así que no pasa nada si me la quitan Vamos a intentarlo Pues probad que no quede No pienso donar nada al monasterio O sea, ni una mierda Cata la boca ¿Qué cojones? Ah, aquí Sí, bueno Una cosa de loquísima O sea, mierda ¿Estabas durmiendo en mí ahora, cama? Joder, pues vaya mierda Pues vaya puta mierda, loco Vámonos con los puñetazos Para matar a la gente ¿Qué hace Miranda? ¡Oh, Dios mío! Que ejercicio Uh-huh 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 Ese es el que tengo que matar, ¿no? ¿Ese mira para otro lado? ¿Por qué? Nos va a violar el cura, no me digas más. Ah, no, que no somos monaguillos, somos novicios. Cierto, cierto. Es verdad. ¿Tienes una cara de zampar bollos, compañero? ¿Tienes una cara de zampar bollos, compañero? Si supieras que he tenido en mis manos un cráneo del diablo. Y tengo dados demoníacos. ¿Tienes una cara de zampar bollos, compañero de nuestro orden, que en este día se convertirá tu propio? ¿Tienes una cara de zampar bollos, compañero de nuestro orden? Digo, que le tengo que dar un par de monedas. ¿No confundas mi expectación? A ver, es que no di lenguas antiguas en el instituto. No di latín ni nada. Sí. Me cago en tu padre. ¿No confundas mi expectación? Acepta tu nuevo nombre, hermano Gregor, y adentro con todo. Bienvenido, hermano. Bienvenido, hermano. Soy Antonius, un novio como tú. He sido instrucido a dirigirte alrededor del monasterio y decirte lo que puedes esperar y cuáles serán tus objetivos. Soy novio y estoy aquí porque me haría un margen pobre. Me gusta libros y quiero una educación. Aunque, tengo que decir, la vida monástica ha sido bastante... Gracias por ayudarme durante la ceremonia. No sabes latín, ¿no? No te preocupes. El trabajo en el scriptorium te enseñará más rápido. ¿Por qué exactamente estás aquí? Eh... Bueno, esta es la forma más sencilla de conseguir una educación. Es un castigo. No podríais hablar de eso. Es más... Sí, esta es la forma. Parece que ambos estamos aquí por la misma razón. Creo que vamos a tener un montón de... Vamos, entonces. Bien. Pero antes de hacer, aquí hay una carta directamente desde el monasterio, que te dice... Cuidado a leerla esta noche, así que sabes cómo funcionan las cosas. Cuidado conmigo. Voy a explicar todo mientras vamos. Uy, va, coño. Recuerda una palabra. Disciplina. Es tu trabajo trabajar y prestar. Sergas al Señor ahora, no las necesidades de tu propio cuerpo. ¿Ahora no? ¿No me puedo masturbar como un hijo de perra? Ve. Jerarquía monacal. Sí, curada. Monaguillo. ¡Mira el monaguillo! ¡Mirale! Ya asumiendo su papel, eh. Me cago en la hostia. Monjes y vida monástica. Por favor, estés conmigo, hermano. Tengo que te siguiendo. No me empieces a... Tengo más cosas, aparte de... Este va... Mierda... Vale, me han quitado la lava. Bueno, ¿qué se hace? Este es el camino... Tengo que hacerme... Tengo algunas preguntas. ¿Quién está el cargo? ¿Quién está en cargo? Trudablemente, todos excepto nosotros. Pero oficialmente, Abbot Peter. Y, pronto, alguien más. Si, si no se importara. Entendigo. ¿Hay alguna rifa? Sí. Desde el momento que la conversación comenzó a elegir un nuevo Abbot, ha sido como una hornet. Dime algo sobre... Abbot Peter... No me importa tan poco, Dios. Dime algo sobre... Work, prea, work, prea. Como si no lo sabías. Nos servimos... Aquí quieren ser el responsable de cada cosa. ¿Quién toma la atención del libro? ¿Quién toma la atención del libro? ¿Quién otro, el guardia? Sí. Pero son los circuatorios que deberías preocuparte. Son los hermanos que aseguramos de que observamos las reglas. Estos pueden ser bastante estrictos. Así que si quieres evitar... Vale. ¿Quién le querías como a Abbot? ¿Por qué debería pensar en eso cuando no tengo... No, eso es... Es totalmente cierto. ¿Dónde vas? Ah, me está enseñando a los alrededores, en verdad. ¿A quién tengo que matar yo? Uy, mierda. Se me piro. Le voy a encontrar a uno de los culpables de la matanza de New Wolf, Pio. Ah, entre los convictos del monasterio. Pero, ¿cómo saber cuál es? Dudo que él me lo vaya a decir y no me atrevería a matar a un inocente. Tendré que integrarme y buscar pistas que me lleven a él. Por ahora no sé cuál de los novicios será, pero cuando lo descubra deberá morir. O podría llevarlo ante la justicia. Que va a ser mayormente eso. Porque no creo que esa raza y se lleve muy bien con que mate yo a gente. Este es el jardín. Un lugar para contemplación silente y meditación. Y una pa... ¿Qué pasa? Este monasterio fue fundado por los más estimados hermanos, Saint Procopius. Su restos de tierra pueden ser encontrados en una cava debajo del monasterio. Y su espíritu viaja los corredores a la noche, punizando a cualquier novices malditos. Ah, qué padre. ¿A que viene este sonido? Aquí están la Fratería y el Scriptorio, junto con la biblioteca. Estos son los lugares donde... Supongo que sabréis lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ya que estoy aprovecho para mirar si tienen aquí el... El Necronomicon. Que lo dudo, pero bueno. ¿Dónde se ha pirado? Tú no eres... Jodok. El novicio Jodok. Saludos, hermano. Saludos a ti, hermano. Soy Jodok. El más viejo de los novices. ¿En problemas? Estás joven. Quizás intemperable. Puedes desplazarte de las reglas de la orden. Me sugerí que puedas... ¿Qué opinas de los demás novices? Estoy interesado en... ¿Sabes de algo? Solo que vino al monasterio voluntariamente, porque no quería trabajar en la casa de su padre. Antonius está bien. Siempre está feliz de ayudar. Lo que es más que puede ser dicho... Escucha, hay algo que debería decirte. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ese es. Esquen. Yo pensé que era un viejo. Pero ahora, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. aún no lo sé vale, creo que sois vos el que busco a quien elegiríais como va vale, esto ya lo sabemos es que es muy fácil de saber quién es el tío al que debería de pillar quién es el último novicio que se metió ah, vale, aquí estás conocer el resto de los novicios vale, guay y eso es todo hoy todavía estás libre de la responsabilidad pero mañana comienzas a trabajar como los otros si necesitas algo, pregúntale a cualquier de los hermanos estaré felices de ayudarte y recomiendo que puedas conocer a los otros novicios y Lucas gracias por mirarme alrededor contarle la búsqueda de Pío qué opinas de los demás novicios, tengo que hacerme con algunas lampuas me ocurrió que tú podrías ser el hombre para preguntar me sorprende me sorprende me sorprende y tú y tú y no vale 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 pues vaya, vaya mierda vale tú no creo que seas el chaval este Jodok es uno de los mayores que hay labor cotidiana. Hermanos novicios, el siguiente horario muestra las actividades diarias que deberíais atender durante vuestros primeros años en nuestro monasterio. El orden y la disciplina de los cimientos sobre los que se ha construido la orden de San Benito, cualquier infracción del horario que tenga la marca será castigada por confinamiento solitario. Cuando busquéis meditación, la oración y el estudio podrían ser sustituidos por comida y sueño. 3 de la mañana, comienza el día. 4 de la mañana, oración de la mañana, sí o sí hay que hacerla. 6, a las 6, comida común. A las 8, trabajo en el refectorio, asignado por el hermano Neblas. A las... ¿eh? ¿72? Ah no, a las 12 del mediodía. Trabajo en la biblioteca, sí o sí, asignado por el hermano bibliotecario. A las 4, oración. 6, víspera, cena común. 4, complementas, tiempo libre antes de retirarse. Descanso, quedas nocturna. Alabado sea Jesucristo. Ah, mierda. Claro que sí, compañero. Tú y tu polla. Vale, sí. A ver, no sé si es que no... Tío, ¿qué pasa? ¡Hostia! Vámonos. Topo almendras. Iniciar alquimia. Muy bueno. ¿Por qué se pone intenso cuando entro aquí? No lo entiendo. No creo que me hayan pillado nadie. ¿Sobre qué? Son libros, así que... Sobre Samuel... Novicio Lucas. ¿Quién coño eres tú? ¿Hace cuánto estás aquí? Soy Gregor, novicio. No, no. Fue difícil. ¿Y tú eres...? Lucas, también novicio. No te hagas emocionado, pero no quiero hablar con ti. Hablarme de la... Hablarle de la... No. ¿A quién elegirías? Dame más de la... ¿Puedes decirme algo? ¡Guy! No hay nada que... Quiero decir, ¿de dónde estás? ¿Qué tipo de vida tu tenías antes? Eso es lo que... Vale, es él. ¿Por qué no me contáis algo? ¡Joder! ¿O que no habéis tenido tiempo? Eres tú, tío. O sea, Lucas. O sea, olvídate. Es el puto Lucas. ¡Hasta luego, Lucas! Antónimos. Este. ¿Me falta este? ¿O este es el que me ha hablado? Eh... Muy bien, Blasin. Muy bien, Blasin. Muy bien, Blasin. Muy bien. ¿Qué opinas de los demás novicinos? Estoy interesado en... Estoy interesado en... No uno sabe mucho sobre él. Él no habla con nadie. Él trabaja. Es como si le quiera hacerlo todo con lo pronto como posible. Por eso, quiero decir su vida toda. ¡Para paz! Eso es todo. Gracias. Como que todo va hacia él, ¿sabes? Tú, ¿me puedes hablar de Lucas? Porque creo que es el que realmente le tienes tú ahí pillado. Mi nombre es Gregor. Puedes llamarme Siskin. Ah, no. Este es Siskin. ¿Estás aquí con tu propia voluntad o es esto un punición? ¿Dónde dijiste purgatriz? Veremos pronto. ¿Puedes decirme algo? Mira, nada contra ti, pero prefiero no hablar de... Joder. ¿Escondéis algo? ¿Estás escondiendo algo? ¿Qué? Estoy escondiendo un lousy pasto que me gustaría... Me odio pensar de todo lo que me perdieron cuando me metieron aquí. Y también, porque realmente me odio la pregunta... ¿No eres el hijo? Estaba rico y tenía todo. Vale. Pero luego, mi padre comenzó a sentir su tiempo aproximando. Así que decidió enviar un hijo a la... Vale, 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 vale. No sé, es Lucas. ¿Puedes decirme que me iba a escuandrarte? ¿Puedes imaginar? ¿Me, en un monasterio? Si no queréis venir, no tenéis por qué haber venido. Pero no tenías que venir aquí si no tenías... No, no si no me interesa estar dejado para pedir almas por la puerta de la ciudad. Tengo una escolta. El monasterio o nada. ¿Puedo haber llegado a eso después de mi padre? Debes de haber imaginado que le robaste. Debes haber realizado... ¡Ja, ja, ja! He donaté some of the silver to the monastery when I came in just to piss them off. I can just see my brothers. I mean, my siblings. ¡Qué cabrón! Vale. ¿Qué es tu plan? ¿De salir de aquí as soon as I can? I'll wait another year. Vale. That's all I want. Please, keep it to yourself. No, no, no te... Aún si te volvías a por esa reserva vuestra. I'm still curious. It's no big terrible secret. Really, it isn't. I just go and read during services. There's no time otherwise. I mean, at other times I don't get to read what I love. No dejar en paz. I'll leave you be. Don't worry. Thank you. And please, Gregor. Don't... Confiar en el amor. ¿Cómo es que no habéis pendiente por perderos la misa? How is it that you don't get and I've paid off the circuitos to turn a blind eye. And the other monks don't notice as long as you show your face there from time to time? ¿Qué opinas de los demás en la novicia? O sea, ¿qué no elegirías cómo va? No. I'd be interested... Tell me about Antonius. Oh, if there was a monk I'd recommend as a friend with, of course, the exception of myself, it would be Antonius. He has a... I'm interested in your... What could interest you about him? He's a no-good rat. He'll turn you in for the price... That doesn't sound too... It wasn't meant to. No matter what you do here, watch out. Vale, y Lucas. What can you tell me it's a tricky situation with Lucas. No one really knows anything about him. I've tried... Tío, es bastante obvio, ¿no? O sea, simplemente un chaval que... Sí, eres mío. Un noble checo, el sobrino del primer arzobispo checo, Arnold. Arnoz de Pardubes. Se reconoce sobre todo por ser un escritor. Se licenció en la Universidad de Praga en la década de... Frentado a Wenceslau. Yo aquí intentaba evitar que Pundi cayera en manos del rey. ¿Qué quería confiar? Vale, o sea... Mucha mierda. Vale. O sea, fue el asio Lucas. O sea, es tontería. Es Lucas. Vale. Este es el... El majo. Esto lo podría robar. Recolectar. ¿Puedo recolectarlo? Si me salgo los huevos. Hola. ¿A quién tengo que hablarle? Para... Uy. Eh. Dale, coño. Le voy a encontrar uno de los culpables de la mataz de New Wolf, Pio... Entre los convictos del monasterio. Pero, ¿cómo sabe cuál es? Por ahora no sé cuál de los convictos será, pero ahora lo descubro deberá morir. O debería... Le he confiado a mí mismo... Le he confiado mi misión a Jodok. ¿Cree que es... Sinskin? Podría ser el que busco. No. No es él. Vale, o sea, le tengo que decir hola. Que vengo por tal persona. Y eso. A este también se lo tengo que confiar. No. No, no. 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 No, 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 no. Aside from me, there are only four novices, still I don't... Three? Please, leave me out of it. And you're right that it could be any... No one knows anything about Lucas. Siskind might be a lot of things, but a monk isn't one of them. And Yodok is a slimy worm. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous rat who'd do anything to get in someone's good books. ¿Jodok es Pío? No. No, es Pío, no. I don't think it was him, but please, don't tell a soul what... Don't fret, my friend. You'll see. Vale. Ah! He ido a un largo día, no man. Tienes un monte de maceras. Es Lucas, tío. ¿A quién tengo que hablar para decirle... ¿Veis? Como que se ponen nerviosos aquí la peña. ¿Qué? ¡Cabrón! Supongo que será porque es un... ...coso raro. Es Lucas, o sea, tengo que hablar con esta gente, ¿no? Y decirle... Oye! ¿Qué tenéis aquí a un cabrón? Y hay cosas así. Por de topo. Joder. ¿Qué tenéis aquí a un cabrón? ¿Qué tenéis aquí a un cabrón? Pero él es diligente y alegre. Tal vez... Antonius es difícil de trabajar y... ¿Puedes... ¿Dónde irías? Tienes todo lo que necesitas aquí. En cualquier caso. Podría estar hablándole todo el rato sobre a ver quién... Sobre cosas de esa índole, pero no. No. I'm Gregor and I'm... I know. I saw you in the church during the ceremony. I have a feeling we'll be... What does that mean? I make sure everyone observes the rule. Does their work? And when it's not. Then we're authorized to meet out punishment. But certainly you won't require correction. Cerca de la lección de la mano. Me gustaría preguntar a salvo. I'd like to ask... Es que... About you. Ask me anything. Tell me something. Es que me la suda. I'd like... Well, the young brothers feel they don't have the same... Nevelis is... I'd like to help. I am convinced Nevelis must have done something that would greatly damage him. So I should dig something up on... Exactly. But I doubt you'll have any luck. Nevelis is too cunning and careful to... Once I find something... Thank you for answering. Vale. O sea, puedo dormir y toda esta mierda para que no... Para que pase días. O sea, tengo que irme para arriba. Pues nada, para ello. Allá, vamos. Vamos. Oh, fuck. Hombre, no creo que esté así tan tranquilamente en plan... Eh. No hay nadie aquí para... Decirme... Tu caza aquí, mierda. Ni nada. Ah, sí. Hola, monje. Hola, monje. Hola, monje. ¿Qué te gustaría? Soy Gregor. Sé. Pero no tengo tiempo para conversar. ¿Qué? No haces nada. Es mi penance y mi bendición. Y ahora con... Oh, qué bueno. Vale, lo... Tengo que ir ahí para... Para el Necronomicon. Porque seguramente sea un libro prohibido, no me jodas. Vale, tendré que subirme por aquí. ¡Aparta, viejo! Párate más atención, hermano. En un ruso. Párate más atención. Joder. Es que no paráis de subir. Venga. Mi cama es... Esta. Pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo... Seguiremos... Jugando, supongo. Veremos a ver si puedo conseguir algo de aquí. Y poco más que contar. Muchas gracias por esto. Dadle a la like si os ha gustado. Suscribiros si no estáis para que YouTube... No sabéis si caes. ¿Qué pasa? Nada. Que eso. Muchas gracias por esto. Dadle a la like si os ha gustado. Suscribiros si no estáis para que YouTube... Hacéis el que suba el vídeo. Eh... ¿Qué voy a decir yo? El... El... Link en la descripción. Instant Gaming para juegos baraticos. Así ayudáis un poquito al canal. Para que yo pueda traer los juegos... Bueno. Más juegos. Al canal y esas cosas. Poco más que decir. Recordad que son re gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós. Si esto quiere... Pararse. Pararse.